¡Soy de buena! No, 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 que nosotros no hemos venido aquí a cantar. Nosotros venimos de espectadores. Abre el gran espectáculo de Magical. Nosotros no venimos aquí a cantar. ¡Ay, Pepe, por favor, chiquito, te voy a mearcar el teatro. ¡Soy de buena! Es que, 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 yo no voy a cantar, que, que... Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy lesionado. Yo puedo cantar. ¡Vamos a la Pepe! ¡Ay, Morfie, 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 Morfie! Bueno, vale, vale. ¿Vosotros queréis cantar con los otros hoy de Puebla? Más fuerte que no lo oigo, ¿queréis? Muy bien, pero yo no lo voy a cantar porque estoy diciendo que... El nuevo sabe cantar, no te preocupes. El nuevo sabe cantar, parece que si tiene carácter no sabe cantar. ¿Pero tú sabes cantar? ¿No? Pero vamos a darle una oportunidad, vamos a darle una oportunidad. ¿Ves aquí? Venga, lúcete, lúcete, lúcete. A todos estos sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estáis preparados? Sí. ¿Estáis preparados? Sí. Pues venga, música, maestro. ¿Te gusta, Daniel? ¿Y qué le dice? Ahí en el chocos, no. Camino, con paso final, buena gente, que me quiere a mí, ya no te preocupes. No lo dudes más. No lo dudes más. No te preocupes a la verdad y disfruta el coche y yo. Soy de fuera. Soy de fuera. Soy de fuera. ¡Fuerte! 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 Soy de fuera. Me clico en tus cabezes, canto por tus bailes, salgo cada día, siempre sigo acá. Soy de fuera. Yo soy de aquí, somos de fuera. Hoy la verdad es mi vida fuerte. Soy de fuera. ¡Fuerte! Soy de fuera. Soy de fuera. Soy de fuera. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Me refiero a baño, que me refiero a caja, que me envía a mamar, que me envía a soñar. Miles de amigos, hoy tengo aquí, miles de recuerdos, que me enfermo en peligro. Soy de fuera. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Me refiero a sueño. ¡Fuerte! Soy de fuera. Soy de fuera. ¡Fuerte! ¡Eres un gran técnico, un verdadero tránsito! ¡Bienvenidos a la gran fiesta de la vida! ¡Siempre es un verdadero! ¡De donde somos! ¡De donde somos! ¡Bienvenidos a la gran fiesta de la vida! ¡Siempre es un verdadero! ¡De donde somos!